El consejero regional y presidente de la Comisión Social del Gobierno Regional de los Lagos, Manuel Rivera Altamirano, valoró la iniciativa legislativa de contar con una defensoría de las personas mayores en Chile. La propuesta se enfoca en la importancia de tener un órgano especializado que vele por los derechos humanos de las personas mayores, que los promueva y los proteja. Lo anterior, considerando que las estadísticas preveen para el año 2035 que un 18,9% del total de la población nacional serán adultos mayores. Yo creo que dar a conocer este tema es muy importante. Después de haber tenido una reunión en Santiago con dirigentes nacionales de los adultos mayores, la señora María Angélica Muñoz, que ha estado presente aquí en la región y va a tener un encuentro nacional e internacional. Ellos están presentando al Ministerio de Desarrollo Social y también a CENAMA la defensoría del adulto mayor. Creo que es un tema que tiene mucha importancia hoy día en la vida. Chile es un país que se está envejeciendo. Somos más de 5 millones de adultos mayores en el país. Y luego hemos estado dando cuenta que muchos adultos mayores están quedando abandonados. El consejero regional, Manuel Rivera, se mostró presto a apoyar esta iniciativa que se condice con la comisión social que lidera dentro del gobierno regional de Los Lagos y desde donde se apoya constantemente a los adultos mayores de la región. Y queremos darle dignidad al adulto mayor. Por eso nace este proyecto de frontería de adulto mayor, que esperamos que el gobierno lo haga suyo, el presidente Boris, para que de una vez por todas los adultos mayores en Chile tengan la dignidad de vivir tranquilos hasta el final de su vida, pero no sean atropellados de sus derechos. Creo que vamos por el buen camino y seguiremos trabajando por este tema a nivel nacional. Esperamos tener un encuentro acá nacional de los adultos mayores, en la cual vendrían los dirigentes, el abogado también que están presentando, porque estos están presentando a la Cámara de Diputados y Senadores, para lograr este objetivo y unificar la fuerza de todos los adultos mayores a través de la UCAM y también de los dirigentes regionales. Así que esa es la noticia que puedo darle a los medios de comunicación y acá en Puerto Montt, que es posible defender a los adultos mayores. Aquellos que abandonan tendrán que ser condenados o castigados por el abuso de un adulto mayor. Creo que eso es lo que queremos nosotros, vivir con dignidad y guarir con dignidad, como decía Fabiola de Arzú, para los adultos mayores de nuestro país. Asimismo, el CORE lamentó la vulneración de los derechos de los adultos mayores, quienes muchas veces deben esperar largas horas para ser atendidos en los hospitales o son abandonados en estos centros por sus familias y fallecen en soledad, situación que se ha evidenciado en la capital regional. Muchas veces en los hogares quedan solos, o muchas veces en los hospitales que han también abandonado porque nos retiran a sus seres queridos. Y esto está pasando, por dar un ejemplo, acá en Puerto Montt, tenemos el antecedente ya que en el servicio de psiquiatría, por salud mental, tenemos personas que viven tres años dentro del mismo hospital. Y en otro caso, también tenemos adultos mayores que han llegado hasta 50, que han estado hospitalizados y están siendo asustornados, y ya dado de antes nos lo retiran. Es uno de los puntos también que vemos que el ser humano deja abandonado a su familia. Y el otro tema, el abuso que hay, es que muchas veces abusan de la presión del adulto mayor. La propuesta de contar con una defensoría es impulsada por la Alianza Defensoría de las Personas Mayores y propone que el organismo cuente con las facultades y atribuciones para la representación de personas mayores judicial y administrativamente, con atribuciones como las de constitución in situ en caso de violaciones o vulneraciones de derechos fundamentales de las personas mayores.